Música Siempre me ha gustado el negocio y ahorita con esta oportunidad que tenemos de emprender con mi hijo yo les agradezco a ustedes, a la licenciada, por todo lo que está haciendo por nosotros, ¿verdad? Y sabemos que muchas personas nos van a ver y queremos, señoras, que se animen a seguir adelante y caballeros también, que se animen a ser emprendedores. Las sopas son ricas, vienen bien cargaditas de comida, viene bastante carne, bastante verdurita, son un éxito total. Nosotros como Primer Regiduría, nuestra visión y nuestra prioridad son nuestros emprendedores. Hoy estamos con Ana María Amador y con Fernando Lázaro, mamá e hijo. Dos personas que son emprendedoras, que han confiado en lo que Dios ha depositado en sus vidas, esos dones, ese potencial por los cuales Dios a cada uno nos ha dado para poder emprender. Y es aquí donde para mí ellos dos son un orgullo catracho. Personas que han dicho, sí se puede. No solamente se puede por ellos mismos, sino que se puede en nuestro país. Y es aquí donde Ana María apoya fuertemente a su hijo para lograr ese sueño, esa visión, que es ser un emprendedor, un empresario, esa persona por la cual puede sacar adelante no solamente su vida, la vida de su familia, sino que la vida de otras personas, por las cuales inclusive se les ha abierto puertas para darles empleo. Aquí tenemos a Carolina y a Carla. Cuéntenos. ¿Cómo se siente en su trabajo? Pues me siento bien, la verdad. Son excelentes personas ellos y gracias a Dios nos dan empleo. Y me siento a gusto con ellos, pues. Estoy feliz con ellos. Y usted cuénteme cómo se siente. Ah, pues yo feliz, contenta. Le doy gracias a Dios por haberme puesto este trabajo con grandes personas, porque ellos son excelentes personas. Así que no se lo pierdan. Tienen un buen lugar donde venir.